¡Suscríbete al canal! Se quedó dormido, eso es lo que se sabe El auto blanco es chofer de Uber Estaba viajando un compañero nuestro Y de esa manera chocaron, ¿eh? Seis carriles había, uno estaba ocupado ¿Cómo no te das cuenta? Además... La mala suerte Y por otro lado la suerte de que Vos fíjate que lo empuja Imagínate, menos mal que no pasaba ningún otro auto De este costado, porque si no se lo lleva por delante al rojo Exactamente Tremendo, ¿eh? Porque tenía luz verde Tenés razón ¡Qué locura! Increíble, esto pasó hace... Venía un compañero nuestro A trabajar, un camarógrafo del móvil En el auto blanco, ¿no? Pero venía la parte de atrás Sí, sí, sí Fueron derivados al Fernández Claro, las personas que estaban en el auto adelante Sufrieron el famoso latigazo Sí, el latigazo de la encuesta ¿Viste? Un saludo Pero, ¿no?